¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más El día de hoy es el día de Halloween Que por cierto os deseamos un buenito y feliz día de Halloween Chicos que los chicos somos súper bien y que cojáis muchos caramelos Y bueno, estamos por aquí que ya ha caído la noche Y queremos ir A ver cómo es esto de noche chicos Así que vamos a ir andando Porque hoy es el gran día chicos y estamos de noche aquí el día de Halloween Para que veáis cómo es esto Vamos a andar un poco para allá a ver lo que nos encontramos chicos Realmente hay muchas atracciones Por ejemplo esa Que cuando me partió a su cocina Digo dejar vuestro like y suscribiros a nuestro canal que es totalmente gratis ¿Vale? Si no quieres que frente a mi ciudad nos vemos Hemos entrado en el lado de China A ver qué es lo que hay Hoy es noche de susto chicos Hoy es una noche de susto chicos Hoy es una noche de susto chicos Estamos primero Pienso por aquí porque miran aquí hay como Aquí hay como kioskitos donde venden comida, chuches para bebés Vamos a seguir por aquí Chicos habéis visto que bonito es el lugar de China O sea mirad Habéis visto que tienen decorado los dientes Puentes con dragones Chicos vamos a mirar Y ahora vamos a volver Cuando cojamos por un lado Que haya miedo Hola chicos Hola chicos Hola chicos Hola chicos Mira qué chulo 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 Bueno yo no he decidido por una calle Como en plan Gira ¿Vale? Pues así decirlo Aquí Tendría que haber gente Pero no hay nadie Chicos no hay nadie hoy por aquí Esta tarde si había gente aquí Pero ahora no hay nadie No sé Que es lo que habrá pasado Estarán en otro lado Hoy lo han hecho una mañana Pero por la noche No Porque a lo mejor con el humo Bueno vamos a hacerle algo Bueno vamos a seguir buscando Y cuando haya algo Volvemos Mira chicos a dónde estamos Esperemos cuando sí Pero se ha quedado Sí Gracias Mira que el cambio de marcha Y todo No 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 Pues hay que decir Que esto Da un montón de miedo Cuando estés aquí por la noche Porque era demasiado miedo Por ejemplo Era fruti Ahora vamos a seguir chicos Bueno chicos Seguimos por aquí y mirar el barco vamos a ver si por aqui se levanta vamos a ver si se ve mejor porque no importa los arbustos casi a ver podes seguir bien porque hay muchas cosas chicos por aqui no se ve la verdad que no sabemos para donde vamos de noche y estamos pasandolo genial si no habéis visitado portaventura tenéis que visitarlo chicos si si aulita tu de que vas disfrazado de payaso de payaso malo y la manuela de maléfica no no voy de bruja se va a perder el gorro lo mágico pues digo estamos por un pasecito donde hay música porque no hay hay muchísima gente y nada mirad hay vamos a seguir a ver si encontramos a alguien vale vamos a seguir a ver si encontramos a alguien porque hoy es la noche vale hay que encontrar a alguien que de susto hola chicos estamos por aqui en la zona de juego y mirad cuantos juegos hay chicos hay un montón de juegos chicos en plan canasta con disparos y hay dos juegos que no le mueven este es de tiro chicos este es de tiro hay de baloncesto hay de baloncesto y allí de punto chicos van a tirar vamos a ver que tal pero de aqui no vamos a ver mucho a ver chicos este juego lo que pasa es que es muy complicado porque se mueve como veis se mueve y para darle es muy complicado a ver va a tirar chicos va a tirar no se si le va a dar nada yo no he lavado chicos vamos a ir a mirar otro vamos por aqui aqui hay un hotel chicos la verdad que esto es el sitio del oeste y tenemos que decir que no que no hemos enseñado las atracciones porque prácticamente en todas nos dicen que no podemos grabar vale muy importante y quiero que quede claro este es el juego del caballito y eso es estirando las pelotas no puede ser hay buenos premios si con la pelota se los pade ahora tendria que tirar aunque sea uno o dos y la pena es que no podemos enseñar las atracciones porque no nos dejan grabarlas pone siempre el móvil y que fuera cámara que fuera cámara y que fuera cámara estamos mirando por ahi y hemos mirado esta parte y por ahi tambien hay mas juegos chicos mira por ahi hay como al final lardos unas ruletas chicos aqui hay de todo bueno chicos a ver si se deciden que jueguen ellos una partida bueno chicos hemos decidido jugar a los patitos van a los seguros chicos a coger premios vale y 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